de Rápido y Furioso, porque recuerdo que la colega Dolia Esteves le hizo una pregunta por ahí al embajador de Estados Unidos en México y confirmó que desde el lunes ya el gobierno de Estados Unidos había respondido a la nota diplomática sobre Rápido y Furioso. En esta conferencia a la que asististe con Roberto Velasco y la embajadora, ¿se mencionó algo del tema? Igual se preguntó, pero no se ahondó en ello, no dieron más declaraciones al respecto, han insistido en que hay procesos que son totalmente judiciales, que no son políticos y que en eso está, como en la colaboración de información, pero no quisieron andar específicamente en esto, sobre todo se enfocó en el tema del muro de migración de DACA y en el tema de César Duarte, que no es mi familiar ahora que lo pienso, porque varias personas me preguntaron si era yo algo de Duarte, no, no soy nada de Duarte. Eso fue básicamente esta conferencia de prensa, no se ahondó en Rápido y Furioso. Seguramente mañana lo veremos en la mañanera, estas preguntas y también eso es importante señalarlo, que dijeron que no era el espacio la Casa Blanca para poner estos debates de política interna, de si esta visita favorecía a Donald Trump sobre Joe Biden y Roberto Velasco insistió en que se trataba de preguntas que se podían hacer en respectivos espacios, ya en el caso de México, pues en la mañanera y dijo que mañana seguramente habrá muchos temas que se le van a preguntar a Andrés Manuel y bueno, ahí sí, digamos, se dejaron otros temas por fuera, porque según esto, en la mañanera van a ser respondidas todas estas dudas de lo que quedó pendiente y de por qué no se tocaron estos temas el día de ayer durante la reunión. Pues querida Arina, como siempre, excelente reporte y a comer. A comer y a tomar agua, porque estoy aquí deshidratándome, sepan, el calor húmedo que está haciendo aquí en Washington es tremendo, entonces sobre todo hidratarse, que es tremendo. Pero pues muchísimas gracias y seguramente si sale alguna otra información, no dudo en que estaremos en contacto. Claro que sí, nos veríamos entonces en Sin Censura Nocturno de 8 a 10 de la noche. Un abrazo a Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando con nosotros Sin Censura de las reacciones. Ya no necesariamente de la visita, sino de las reacciones a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington.